Chavales, queréis generar pavos totalmente gratis, skins, tarjetas de PSN y mil cosas más Pues pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos Y dicho todo esto, dentro de vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno gente, el día de hoy os traigo algo distinto Algo de salvar al mundo evidentemente, pero algo distinto ¿A qué me refiero con algo distinto? Pues me refiero a que hoy os traigo nada más y nada menos que comprando armas de Memogo Así que bueno gente, si os gusta este tipo de vídeos, les denle aquí abajo en los comentarios Y bueno, en el día de hoy hemos comprado 5 enterradoras 3 nocturnos, 2 rompe doble O algo así, no me acuerdo También regalaban 2 rompecalabazas, 20 trampas y 100 de rayosolas Así que bueno gente, vamos a ver qué ha pasado Porque bueno, he tenido un problema con otra marca que se llama Igebaut Pero bueno, gente, espero que os guste un montón este vídeo Recordad que podéis suscribiros Que soy más del 65% de los que estáis viendo mis vídeos pero no os suscribís Y bueno, dicho todo esto, espero que os dejéis muchos likes A ver si podéis pagar a 400 o 300 Apoyarme como creador de contenido, código abierto Para tener un buen día y tener el amor de ella He dicho todo esto dentro de vídeo Vale, pues se supone que ya estamos aquí Así que voy a iniciar en Memogo Store Vamos a ver si de verdad dan algo o no Porque no lo sé sinceramente Estoy bastante extrañado O sea que no sé gente, vamos a mirarlo, vamos a ver A ver, me he comprado si no recuerdo mal Me he comprado... Es que me he comprado tío, si no me acuerdo yo ni de lo que me he comprado gente Vale, pues estamos ya aquí en su base Aquí están y bueno, me he comprado 5 enteradoras, 5... Nocturnos 2 de otra Y bueno, me dan gratis, me dan otras cosas gratis Así que bueno, vamos a ver si de verdad me lo dan o no La verdad que yo estoy aquí esperando Y a ver si me lo dan o no, gente En total son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 armas Más luego 20 trampas Y 100 de... Vaya, vaya, tú, cuánto pin, cuánto pin tú Y bueno, estoy más contento, estoy más contento Porque he comprado en otra tienda, he comprado en IG BAUT Y vamos, no sé si me han estafado, sinceramente Vale, estamos aquí esperando a este individuo A ver si me hace algo Mirad, yo 130, solo tengo esta Y bueno, se supone que me dan 5 enteradoras Me dan también... Ojo Ojo ¿Cómo? ¿Qué cojones? Pero este y este, ¿qué cojones tú? ¿Es que estamos aquí dos? No entiendo esto O sea, me lo está dando él O sea, mira, sí Me lo está dando él O sea, me lo está dando todo él Sí, porque mira, ingredientes Cristal de rayos sol Vale Lanzacalabazas, sí Eran dos 130 cada uno Vale, sí Full pez, bien O sea Y este que está aquí Vale, sí, son Son dos de redobles fundadores 130 a las dos Pero me faltan Me faltan armas, gente Me faltan armas Esto es un poco extraño Vale, tengo esta Tengo Esto también Pero me faltan armas O sea, lo que harán es invitarles a lo mejor a la gente que las tenga Y así me las ponen personas que están introduciéndose en nuestra sala Así que bueno Así que bueno, de momento La verdad que estoy bastante contento con esta Con estos Con estos Porque creo que son totalmente serios Y que se lo toman todo bien Así que bueno Good Aquí tenemos Me tiene que dar tres armas Se supone Y 20 trampas Y 5 nocturnos Mira, aquí están los dos O sea, así que vamos a verlo Estamos aquí De chill Vale Yo no sé qué ganar Si son hackers o algo Pero bueno Yo la verdad que estoy flipando Flipándome a eso Vale, están aquí los dos A ver Sí Pero no las tengo, gente O sea, esto No sé yo ¿Qué vencáis, gente? Mira 20 trampas Ok 20 trampas De trampas Perfecto Y me faltan Lo que viene a ser Las tres nocturnos Y esas Ah, que las está fabricando Vale, vale Vale 1 2 3 4 Y 5 Y ahora me quedan Esas que están fabricando, gente Esas que están fabricando Y ya estaría, gente Este es el lote Que me he comprado Ok Vale, mira Madre mía Willy Mira, esta ya la tenía yo Bueno 1, 2 3 4 Y 5, vale Aquí tenemos las dos Estas que están todo Chetadas Esto Que la verdad Está bastante bien Estoy bastante contento Con esta Con esta página Porque Mirad 1 2 Y 3 Y bueno, gente Pues vamos a bailarles Vamos a bailarles Porque creo que ya está ¿No? Sí Yo creo que ya está Está todo Todo chido Ya tengo todas mis armas Como estáis viendo Son las 5 Bueno, no estaba mía Así que 5 5 130 enterradoras 2 Lanzacabas 130 Y 3 Nocturno 130 Más Luego 2 Redoble Que son esta Y esta Y perfecto, gente Pues Ya estaría Vale Pues ya estaría, gente Ya lo hemos conseguido Así que Y bueno, gente Pues esto sería todo Ya habéis visto Que sí Que son totalmente legales Y bueno Pues esto era mi Comprobación Que tenía que hacer En el día de hoy Hemos pedido Unas cuantas cosas Y la verdad Que ha estado bastante bien Creo que es el mejor pack Que hay dentro de MMOGO Así que bueno, gente Dicho todo esto Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Darle al comentario Suscribiros Recordad que podéis apoyarme Como creador de contenido Con mi código Vertox Y bueno, dicho todo esto Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Y nos vemos En la próxima